Copiar Pitch Liberando las cargas del karma Ella sabe como dispararte sin usar arma Te consuela después que te mata No le importan a esa guacha, no sale barata Pero esa piba no es mala persona Invítala a salir más un par de caranas Es divertida, se pone atrevida Pero no perdona, es bastante justa Si le fallan, claro, reacciona Pero una bola y susurro en su oído No se puede convivir con el cora partido No se puede sonreír si te falló un amigo Ella es un buen partido Que se cansó de resentido Entonces ahora la domina el cora Que todavía no sanó y se siente muy sola Después de todo lo que dio, la aplastó la ola Después que le saltó la ficha, no te aceptan hola Y no está buscando tu atención Está tratando de entender toda la situación Está podrida de los giles, baby, la mató el amor Está cansada y no le va a dar más que eso hace ratón Bajo el efecto del alcohol Ella lo odia, a la vez lo quiere un montón Más que lo que aparenta, escucha su corazón Se hace la fría para evadir la situación Bajo el efecto del alcohol Se fuma uno e intenta que le cambie su humor No le pregunte por su día, está de gría el cielo Está saliendo con amigos pa' calmar el dolor El perrito ya buscó su hueso Si esa nena anda mala se pone traviesa No le digas que te espere que esto es un proceso La cabeza pa'l costado se pone muy necia Y ahora como cable está cruzada Si ya no queda conexión no dirijas palabras Le dijo y se la tomó con su cara de mala Y con su triste corazón que recibió las balas Y eso que la energía siempre arriba El futuro está en sus palmas pero está de gira Se cuida bien de la gente y de su hipocresía No tiene miedo que a algún hater le ropa alegría Y no le caben a los elevados Que te la venden de humildad lo deja mal parado Cuando ya saben que está mal y te sueltan la mano Solo les importa la calle y cuidar de su ano Bajo el efecto del alcohol Ella lo odia, a la vez lo quiere un montón Más que lo que aparenta, escucha su corazón Se hace la fría para evadir la situación Bajo el efecto del alcohol Se fuma a uno e intenta que le cambie su humor No le pregunte por su dieta, de gira el cielo Está saliendo con amigos pa' calmar el dolor Bajo el efecto del alcohol Ella lo odia, a la vez lo quiere un montón Más que lo que aparenta, escucha su corazón Se hace la fría para evadir la situación Bajo el efecto del alcohol Se fuma a uno e intenta que le cambie su humor No le pregunte por su dieta, de gira el cielo Está saliendo con amigos pa' calmar el dolor No le pregunte por su Gracias.